Presentamos la nueva 170 Pichini Bones, navegamos diferente El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Vení a Córdoba, disfrutamos fácil Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí nuevamente a Grandes Campeones ¿Dónde vamos a estar? Si no aquí, con mi amigo ¿Cómo le va? Qué buen hopo que tiene hoy, eh Ah, también ahora con el hopo No, pero lo veo bien, lo veo bronceadito Me parece que usted está más tiempo en Pindamarca que acá Usted sabe que estoy utilizando unas cremas especiales Ah, va a ir Que me da una amiga, una amiga me da unas cremas especiales Y estoy rejuveneciendo bastante Bueno, eso va y Verónica, todo hecho en casa Made in house Y gratis, y gratis, es fundamental Si viera lo que cuesta Bueno, señores, perdonen, perdonen estos chascarrillos Pero es así nuestra vida, es la vida real nuestra Por eso usted va a ver dos personajes más de la vida real Uno de 9 de Julio y el otro de Córdoba ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bárbaro ¿Cómo le va? Ayoyito, Ángel, Cocho, todo bien Bueno, lo veo bien, realmente lo veo bien Le puedo decir antes de empezar a consultarle al señor Rayes Porque hay muchos amigos que me llaman y me dicen ¿Cuándo voy a saber el sorteo del cuadro del señor Rayes? Que ahí lo estamos viendo otra vez de fondo ¿Cuándo va a ser el sorteo, señor Rayes? Y todo depende de Claudio Leniani Y la producción, el cuadro acá está Disponible para cuando lo decida la producción Dígame, ¿usted vio cuando el famoso Colapinto Estaba mirando unas zapatillas espectaculares Y dijo, altas llantas Usted, Rayes desde Córdoba ¿Me puede mostrar las altas llantas que nos van a tocar? Amigo mío No sé si la están viendo Le voy a mostrar la trompa Y de cola, de la Grove Pero ustedes ya deben tener todo Y fundamentalmente Ángel Sí, es la gran diferencia acá de este equipo Que yo pensé que todos la teníamos al mismo tiempo Yo todavía no tuve ni un paquete de yerma de acá Mire, mire, yo ando con esto Se ve que no se lo está mereciendo Bueno, arranquemos señores Porque hay mucho automovilismo A ver, Jojo ¿Qué le voy a preguntar al Jojo? Si no de la onda Esta onda de 21 años que viene arrasando Cuénteme algo para empezar Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Angelito Cocho Gaby La realidad Primero Yo creo que como reflexión Para mí, por lo menos Hacía muchos años Que no teníamos una Fórmula 1 como esta Con una variedad de primeras posiciones De triunfos Y este fin de semana Fue un fin de semana muy, muy bueno Muy lindo Para mí Un fin de semana raro Inesperado Sin duda Porque Alguno de ustedes se imaginó Que Ferrari hacía el 1-2 Este fin de semana No Cuatro carreras ganaron con esto La verdad increíble Increíble Pero bueno Yo no sé si guardaron algo Yo no sé si encontraron el auto El sábado después de la clasificación No sé qué pasó Pero tuvieron dos autos extraordinarios Hicieron el 1-2 Y después La realidad Inesperado Porque pasaron cosas inesperadas Durante la carrera Primero Nuestro Franquito Que bueno La realidad Yo tampoco esperaba Que Franco pudiera hacer Semejante carrera Sobre todo Después de verlo En la clasificación En donde Los autos no funcionaban bien Bueno Evidentemente El equipo metió la pata Porque En la clasificación Del sprint Franco anduvo muy bien Y después el auto Se vino para atrás O sea Lo endurecieron El auto Bueno Hicieron un montón de cosas Que no funcionaron Pero bueno El cambio Del sábado Al domingo Fue maravilloso Y después El manejo de Franco Fue extraordinario La verdad Yo no pensaba Que podía hacer Una carrera como esa Y también Haciendo no la verdad También Russell Y también Lawson Que los dos Hicieron una carrera Extraordinaria Porque Largando desde el fondo Como largó Franco Prácticamente Hicieron Los dos Hicieron una carrera Maravillosa Creo que Bueno Este año Es un año Muy muy lindo De la Fórmula 1 Inesperado El final de la carrera Con esa pelea De Verstappen Con Norris Que se fue Realmente Para alquilar balcones Verstappen Es muy inteligente Muy inteligente Sin duda No por casualidad Es campeón del mundo Porque bueno Le hizo pisar el palito A Norris De que fuera por afuera Porque sabía que le iban a mandar Para atrás Y bueno La realidad Es que La carrera En todo sentido Fue una carrera Maravillosa Bien Yo yo Buen análisis Y bueno La felicidad de verlo Guerra Colapinto Esa ¿Cómo hizo? Le hizo ole Al español ¿No? En un momento Es increíble O sea Nosotros Ahora volvemos Volvemos a las primeras carreras Que decían Bueno Ojalá que pueda ser Kilómetros Ojalá que Empiece a conocer Todos los circuitos Pero realmente Ya esta es la cuarta Y nos sigue Asombrando En cuanto al funcionamiento La decisión Que escuché Que insistió Al equipo Para que Lo largaran Con gomas duras Obviamente Lo que comentaba Yo antes De que la puesta a punto Que le equivocaron Pero bueno Yo creo que ahora Por ahí el equipo También Se siente respaldado Por un piloto Que quizás Le está diciendo Las cosas del auto Y empiezan un poco A probar Diferentes suspensiones Y bueno Evidentemente El camino No fue El mejor El sábado Última hora Pero el domingo ¿Sabés lo que pasa Angelito? Sí A mí me llamó la atención Que el equipo Tome la decisión De mandar los dos autos Iguales En la clasificación Porque si vos Vas a hacer un cambio Como hicieron ellos Que fue un cambio Muy grande Hacerlo en un auto No en los dos Si ya tenían un auto Que había clasificado bien Para el sprint del sábado ¿Por qué cambiar Los dos iguales? Porque si le erra Le erra en los dos Que fue lo que pasó Es cierto Pero mira Quiero preguntarle a Gaby Gaby Vos te imaginaste Que contaste la otra vez Que fuiste a lo de Orestes ¿No? Que hizo tu primer auto Entonces vos llegaste Y a la semana siguiente Fuiste y le decías Orestes No, tenés que regular La válvula así Tenés que poner la goma a esta ¿Qué te decía Orestes? Si le decías eso No No hubiera tenido Más preparador Desde este instante Ninguno hubiera tenido Que cambiar Primero no se me hubiera ocurrido Porque mi experiencia Primera Fue que me sacó cagando Orestes A la segunda pregunta Que le hice Y de ahí aprendí Para toda mi vida Es el día de hoy Que lo trato de usted Para que nos entendamos Pero no Coincido en todo Lo que dicen También yo coincido Con Yoyo Que hoy todo el mundo Está mirando O mucha gente Está mirando La Fórmula 1 Por la pinto Pero la Fórmula 1 Está teniendo Un gran momento Había pelea En todos lados Y me encanta Y me encanta también Como transmiten La carrera Creo que está muy bueno Eso Le dan una emoción especial No dejan de prestar atención A cada pelea Si bien en esta carrera Se tuvieron que olvidar De las dos Ferrari Porque eran las únicas dos Cuando arrancó la carrera Pensé que iba a ser Una carrera muy lineal Viste A lo principio Me parece que Esto viene aburrido Las primeras vueltitas Pero enseguida Se empezó A ordenar A acomodar todo Y con referencia A lo que estamos hablando De el cambio Generacional El cambio Social El cambio De todo tipo Que está haciendo La Fórmula 1 Tiene mucho que ver La llegada De estos chicos Desde Lawson Como hablamos Y de Colapinto Más con la parte latina Y la parte latina Hace mucha fuerza Las redes Son infernales Chicos Bueno Sin ninguna duda Lo que está buscando Son Las empresas Que hoy día Tiene Franco Detrás Y también Liberty Está buscando Precisamente Ese nicho De público Que es la juventud Que es la que lo acompaña A Colapinto El futuro El futuro Por eso digo De que Yo creo que Muchos de los que Tienen contrato Firmado Para el 2025 No estarán Tan tranquilos Como está funcionando Arriba y abajo Del auto Colapinto Saiz tiene Sin duda Es un primerísimo Un primerísimo piloto El sprint Que hizo Fue maravilloso El sprint Que hizo Fue una cosa Impresionante Y después Bueno La carrera Que hizo También el domingo Fue muy muy buena Yo creo que Saiz Puede ir a cualquier parte Y la realidad Que la ida de Saiz A Williams A mí me sorprendió Sinceramente Hay algo Hay algo Hay algo Entremedio Con Audi La realidad No lo entiendo Bien a ese cambio Por eso Por eso Pero bueno Saiz puede ir a cualquier parte Bueno no Pero perdón Yo creo que A raíz de que No fue Franco Que mueve todo el tablero Pero después de ahí Fue una cierta Una tanda De movimientos De equipo Medio raro Yo no sé Si termina Saiz En Williams Y si a Williams Le conviene Tenerlo a Saiz Dejemos pasar Y dejemos El interrogante Que esto Que lo escuchen todos Así después Lo comentan En la semana Todo lo demás Porque nos escucha A nosotros Y después Comenta en la semana Lo que traemos El padre de Saiz Debe estar diciendo También Carlito Si vas a Williams Y no tenemos A este nene Que está acelerando Con los dos pies Y no hay Piloto uno Te va a hacer Transpirar bastante Bueno Pero por eso digo Por eso digo Todo pasa Por una El sobrepaso Lo quiero ver De nuevo El sobrepaso De Colapinto Alonso La defensa Que hizo Con Magnussen Realmente Franco Tranquilo Franco Que todavía No empezaste Vamos Muy Muy linda Maniobra Fíjate que Inclusive Alonso Hace Después Él mismo Hace la misma Maniobra Que le hizo Colapinto A él Así que Bueno Realmente Yo creo Que se sorprendió Con eso Que dijo Bueno Este pibe Hizo Una jugada Increíble Y él la intenta Y le sale A él también De unas vueltas Después Y para nosotros Que somos Por supuesto Argentinos Y hacemos fuerza Por Franco La realidad De una felicidad Tremenda Mejor No pudo haber sido La carrera De Franco Sí Sobre todo Chicos Porque hablamos De un autódromo Como este Del circuito De las Américas De Austin Texas Que hablamos De un circuito Técnico Muy técnico Y yo le explicaba A la gente Que es para los pilotos Un circuito técnico Porque en los callejeros Vos te tirá Donde podés Lo acomodás Se va cambiando El piso Acá se mantiene Todo Y por la tecnicidad Vos tenés que frenar Siempre en el mismo lugar Doblar siempre En el mismo puntito Acelerar siempre En el mismo lugar Durante dos horas Sí Ese veloce Cocho No te podés Desconcentrar En nada En nada Hay una cosa Para mí Espectacular Y es que Fíjense Miren la secuencia De cuando Franco Lo pasa Alonso No antes Ni cuando lo pasa Fíjense después Después Lo pasa Como lo tiene Realmente Increíble Se pone exactamente En los lugares Que hay que ponerse Para que no lo vuelva a atacar Realmente Este chico Parece Que tuviera 100 carreras En la Fórmula 1 No 4 Realmente Es sorprendente La verdad Nos tiene con la boca abierta A todos Su compañero de equipo Hizo la carrera Número 100 Evidentemente Que Ya empezó Complicaciones No, no Pero es así Ya por supuesto Bueno Es así ese equipo Pero Esta juventud Estos jóvenes pilotos Con esta tecnología Que están usando Evidentemente Es el El camino de ellos Es lo que viene Es lo que viene Ahí lo tenemos Al Oson Para repetir Y hay que ver Cuando se sube El tanito El año que viene El Kimi Antonelli Y un par más Que están ahí Arañando Atención Con lo que va a venir Atención Con lo que va a venir Gaby ¿Qué piensa La gente en Córdoba Que siempre te hago La misma pregunta Que son tuercas Pero son tuercas En los rallies Y ven la Fórmula 1 Como que se está Llevando todo Por delante La gente acá Es del rally Por el tema Del rally mundial Y todo Pero a la gente Le gusta mucho El automovilismo Mucho Inclusive En las carreras De artista En el cabalén Siempre va gente Ahora que se van a correr Dos y tres De noviembre Las camionetas Hoy todo el mundo Ya está preguntando En marzo El campeonato El mundo De motocross El cordobés Le gusta muchísimo Todo lo que es El deporte motor En general Y de la Fórmula Y de Franco Te preguntan Yo le aclaro a todo el mundo Que yo a Franco Colapinto No lo conozco Nunca estuve con él Personalmente Pero me encanta Como es En todo sentido Él Porque Vos mirate Que no sé Cuántos pilotos Pueden decir Siendo tan joven Como él Yo insistí Que pongan La goma dura Y los convencí No sé cuánto hay Que se animan No sé cuánto hay Que se animan Hoy en la Argentina A decirle a un equipo De Que sé qué hacer ¿No? A mí me gustaría Saber ustedes Que piensan Porque con esta ola De Colapinto Todo el mundo O sea Primero que fortalece También nuestro automovilismo Argentino Por todas las empresas Pero ¿Qué es lo que conviene más? Porque ahora con esta ola Todos se quieren hacer Proyectos y cosas Que venga la Fórmula 1 A nuestro país O que las grandes Empresas privadas Que podrían hacer eso Y que están con Colapinto Hoy Empecemos A pensar en tener Un gran semillero De chicos jóvenes Y esa plata Que se destinaría Para un gran premio De Fórmula 1 Muchachos Hacer como hacía Brasil Tener 6, 7, 8 chicos Pilotos jóvenes Y ya mandarlos A Europa ¿Cuál de los dos proyectos Ustedes Lo convence más? Muy bien Guerra Lo que planteó Yo no tengo ninguna duda Ninguna duda Me inclino Por el de mandar Chicos a correr afuera Porque yo creo que No solo el gasto Que es traer la carrera Y arreglar el autóromo Sino que todo lo que se haga En el autóromo Después hay que mantenerlo Y no sé si estamos Capacitados para eso Si para mandar Pilotos afuera Y si después Pueden Enganchar Como en el caso De Colapinto Tener el futuro asegurado Yo yo Igual Igual Conocido Con Gabriel Con Ángel Sin duda Sin duda O sea Para el futuro De nuestro De nuestro automovilismo O del seguimiento Que podamos tener Nosotros Como Semillero Es mejor Tener O sea En vez de invertir En un autódromo Para tener una carrera Por año Es mejor invertir Que si tenemos O sea Uno hoy El día que tengamos 6, 7 pilotos Tenemos Es mucho más fácil Invertir para el autódromo Porque ya convenciste A todo el mundo O sea Hay que sembrar Desde abajo Y para sembrar Desde abajo Hay que tener pilotos Que estén corriendo Bien Bien Les digo Mi opinión Se puede hacer todo Sin ninguna duda Y tengan fe Que se puede hacer todo Se puede hacer la carrera Dentro de 3 años Se puede mejorar El autódromo No hay que No es tan grande La inversión del autódromo Y se puede recuperar Mucha plata Con una carrera De Fórmula 1 Si la hacen Los empresarios Y con eso Esperá 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 No, no Después yo te lo digo Yo estoy con el autódromo Cabalén Y tengo los números Claritos No, pero ¿Por cuánto crees Que hay que invertir Para arreglar Autódromo No, no es Gaby Yo te lo voy a dar Más adelante Dame tiempo No es mucha plata Porque el final De la historia La recuperación Que se hace En el país Haciendo un gran premio De Fórmula 1 Para los empresarios Es dinero que ponen Y que se lo devuelven Constante y sonante Rápidamente Mirá lo que te digo Porque ya hicieron el cálculo Esperá, esperá 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 Pero dejá Cuando con la pinta Se subió a la Fórmula 1 Hay que poner antes Ey, pero dejame terminar Esta onda Hay que agarrarla Hay que subirse Dejame terminar Eso es la primer Una de las partes Una de las patas La segunda pata Es todo lo que ingresa Al país Por turismo Por imagen Por todo lo que se imaginan Que no pone nada El país Pone la fecha Vamos a decir Porque dinero No tiene que poner Lo ponen los empresarios Y esas dos patas Hacen que el dinero Que se recaude También esté dentro De un proyecto De futuro Para todo el desarrollo Ese desarrollo Que ustedes También dijeron Dígame que ya está en marcha Eso Nosotros lo dijimos recién Ustedes ya lo tienen en marcha Una cosa de loco Usted López Guerra ¿Quién es el segundo? Pero escúcheme Todo colectivo que pasa Se sube Usted López Una cosa de loco Le voy a decir Se suben a mi colectivo El heliporte ¿Se va a modernizar o no? Pero el heliporte Hicimos el heliporte Del autódromo Y cambió el autódromo Y cambió el autódromo Empezaron a mejorar No coincide No digo nada Cada uno tiene su opinión Que el público También opine A través de las redes Y ya les dejo Momento Momento Es fácil Pero vos hacéis la fácil Hagamos todo Si mi abuela tuviera ruedas Sería un triciclo Pero no era así Hoy hay abuelas Jóvenes que son un triciclo Modernícese Vamos a correr con la cupid Miren que me voy Me voy al turismo de carretera Escúcheme Y me voy al turismo de carretera Moderno Moderno Próxima lista Director Síveselo Señor Ralles Próxima lista Cocho López Presidente Tomamos el tema Y no me contestas Ya le contesto Ya le contesto Con el nuevo turismo de carretera En el próximo bloque No se vaya Y opine Usted a través de las redes Que se debe estar riendo En su casa Ya volvemos Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pida Siempre se necesita Conocé como donar en buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Vamos por más Hemos dado manga suelta A una eslora limitada Presentamos La nueva 170 Pichini Bones Navegamos Diferente Campeones La revista de automovilismo Adquirila En todos los kioscos del país O en formato digital Campeones Ya estamos De regreso Y me voy al TC Y le voy a contestar con esto Al señor Rayes El turismo de carretera Es la abuela con tres ruedas Sí Es la abuela con tres ruedas ¿Por qué? Porque todos pensaban Que iba Mi papá al principio Que íbamos a seguir corriendo Con la cupecita 60 años después Que esto iba a tardar 100 años el cambio Iba a tardar 10 años el cambio A los autos modernos Y resulta que en 4 meses 6 meses Ya tenemos el triciclo De las tres ruedas Con la abuela corriendo Con todo nuevo Y el turismo de carretera Es una carrera espectacular El fin de semana En San Nicolás Cambió como la cabeza de Cocho Era pelado Y ahora tiene pelo Una cosa de loco Miren 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 la cabeza Miren Pelado Gracias a Dios Gracias a Lucía Cambió la carrocería por fuera Gracias a Lucía A Lucía Mi mamá La brasileña Canje 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 15 años menos Usted sabe por qué Por la felicidad Por el amor Así se vive Con esa es la juventud real Rodeado del afecto De la familia De los hijos De nuestras mujeres Esa es la realidad Vamos al turismo carretera Le pido por favor Guerra Arranque Arranque Una carrera espectacular Y para mí fue una Simplemente El amigo El amigo zorrito Que cuando era chico Me pegaba en los tobillos Con una motoneta Chiquitita que venía Que le sacaba al padre Ese huernes Terrible Pero de cualquier manera De cualquier manera Iglesias Venía haciendo un carrerón Muy bueno Nunca se preocupó Porque venía huernes atrás No Realmente iba a ganar Un carrerón Muy bien Muy bien Y bien tapado Bien acomodado Tipo Tipo Verstappen Tipo No Tipo Verstappen Los dos Y tipo Colapinto En las pasadas No se cubría muy bien Esa es la verdad Pero Canapa ¿Qué pasó con el segundo grupo? A ver Que me cuente alguno de ustedes No bueno Canapa no contaba Con el auto Que se merecía Digamos Para estar en la punta Del iglesia Y Werner Tenían Dos autos Distintos Iban mejor Sin duda Del iglesia Tener a Werner Y a tener a Werner Atrás Hay que sacarse El sombrero Porque no es cualquiera Werner Es peligroso Tapando Y es peligroso Atacando Y este chico La verdad La llevó bárbaro Yo quiero felicitarlo Y acercamiento Se le cruzó Se le cruzó Bueno un error Mucha juventud Mucha testosterona Dirían las abuelas Ojo que en la maniobra Fue brusca la de Ciantini Pero ya Santero También venía para este lado No, no importa Suave pero venía No, demasiado brusca Yo, yo En la clasificación Muy parejo Todos En nada Estaban todos los autos Juntitos Sí, sí Eso es lo que llama Molina Mucho la atención Del TC La realidad es que Están muy parejos Los autos Y bueno Y define un poco La posibilidad De cómo va a ser La carrera Si bien que de la iglesia Y Werner Se escaparon Bueno Tenían dos autos Para la carrera Superior En la clasificación No parecía eso No, por eso Muy pareja Yo, yo Realmente Está muy lindo Muy lindo el TC Y bueno Una lástima De la iglesia Que faltando tan poquito Creo que a todos Nos ha pasado Pero la bronca Que te da Que faltando nada Que te quede Realmente Es injusto Fue un problema diferencial Dijo El amigo El hijo de Antelo El auto Venía zapateando Zapateando mucho El hijo de Antelo El hijo grande de Antelo Exactamente Fran Dimeiro Ah, Fran Dimeiro Nuestro amigo Fran Dimeiro Exactamente Bueno Venía zapateando Por eso Con algún problema Pero bueno Hay que esperar Hay una revancha Lo más importante Como siempre digo Cuando veo el autódromo Repleto de gente Increíble Ver la cantidad de gente La casa rodante Infernal Realmente infernal No me quiero imaginar Lo que va a ser Toai Toai va a explotar Seguramente Porque ya se define El campeonato Que están ahí cerquita Santero Se acomodó Werner Epa Bueno Hay para Tenemos las camionetas En Córdoba Cocho 2 y 3 2 y 3 De noviembre Va a ser toda una novedad Porque es la primera vez Que vienen las camionetas Acá a Córdoba Bueno Les cuento Fin de semana que viene A prepararse Que está la Fórmula 1 En México Otro circuito Difícil y técnico Chicos Ahí vamos a ver Como resulta La quinta Para nuestro gran Franco Colapinto Y por supuesto Hay también Automovilismo local Tenemos El Top Race En San Jorge En la provincia De Santa Fe Y tenemos también El Rally ¿No? ¿Qué tipo de rally Es este? ¿De qué federación? El campeonato argentino De rally ¿Qué federación Es esta? ¿No? ¿El argentino? No, el de Laca El de Laca Ah, el de Laca ¿Viste? Mirá Si nosotros nos confundimos Señor No me imagino Lo que usted debe estar pensando Gracias chicos Hasta La semana próxima Gracias Presentamos La nueva 170 Pichini Bones Navegamos Diferente El automovilismo argentino Está asegurado Por Río Uruguay Seguros Vení a Córdoba Disfrutamos fácil Dos laca Dos laca Podemos ¡Gracias!